Hola hermanitos, buenas tardes a todos y bienvenidos a el Evangelio del Día. Hoy nos toca la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en donde Jesús, después de que ha saciado a cinco mil hombres y a las demás personas que habían escuchado su sermón, y después de haberlo visto caminando sobre el mar, nos habla de que al día siguiente la gente se había quedado al otro lado del mar. Y notó que solamente había una barca, entonces ellos se embarcan y se van hasta el sitio en donde está Jesús y sus discípulos, hacia Cafarnaúm. Entonces ahí encuentran a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les contesta, en verdad les digo que me buscan no porque han visto los signos, sino porque comieron pan hasta que se saciaron. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Y después ellos le preguntan a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? A lo que Jesús les responde, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado, es decir, que ellos creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí en este Evangelio tenemos algo muy interesante. Todas las personas que lo van a buscar a Cafarnaúm, no lo buscan en sí por los signos que Él ha hecho o las manifestaciones de que Él es el Hijo de Dios, sino porque se saciaron con los panes que Él multiplicó en esta escena. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros en lugar de buscar a Dios por el amor que le debemos de tener, o a la Virgen Santísima o a los santos, buscamos toda la parte divina por nuestro propio interés. Y bueno, pues esto es un error. Nosotros debemos de buscar a Dios por el amor que nosotros le tenemos a Él. Nosotros somos muy interesados y entonces nosotros solamente cuando tenemos algún problema, alguna preocupación o alguna situación, vamos a misa, rezamos el rosario, nos acercamos a Dios, a los sacramentos, nos confesamos incluso cuando hay alguna enfermedad grave. Pero cuando estamos o recuperamos la salud, volvemos a tener trabajo, volvemos a estar bien, pues nos olvidamos de la parte religiosa, nos alejamos de Dios y pues esto no debe de ser así. Nosotros debemos de estar en una constante comunicación con Dios. Y claro, lo podemos lograr a través de las oraciones que comúnmente hacemos. Pero también debemos de tratar de hacerlo ya de una forma más personal, invitando a nuestro Señor Jesucristo a vivir con nosotros cada momento del día. Entonces, desde que nos levantamos podemos decirle al Señor, ven y desayuna conmigo, vamos a trabajar juntos e invitarlo a hacer cada una de las acciones que realizamos. Invitarlo a barrer, invitarlo a lavar los trastes, invitarlo a comer, invitarlo a Él y a Su Madre Santísima. Y de esta forma nos vamos a ir llenando de la vida de Jesús. Y claro, siempre buscándolo por el amor que le debemos a Él y no por el interés que pudiéramos tener por alguna de las situaciones materiales o alguna preocupación que tengamos. Claro, no por ello vamos a dejar de pedirle por nuestras preocupaciones, que es importante también, pero debemos de pedirle sobre todo las cosas sobrenaturales, las cosas que nos llevan a la santificación de nuestra alma y que nos van a llevar a dejar los pecados y a ir, por supuesto, al cielo. Recordemos que nosotros somos del cielo y nosotros debemos aspirar a las cosas del cielo. Claro que como vivimos en la tierra, pues tenemos estas necesidades terrenales, pero debemos aspirar a estas cosas que son del cielo, que son de Dios, que es vivir la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ir logrando a través de ir invitando a Jesús en cada acto de nuestra vida, de irnos acercando a Él en las distintas oraciones e incluso invitarlo a Él a rezar con nosotros. A través de los ayunos, por ejemplo, podemos invitarlo a ayunar con nosotros. Y demás prácticas devocionales que nosotros tenemos, en las cuales tenemos que invitar a Jesús y a la Santísima Virgen para que lo hagan con nosotros. Y más aún en los sufrimientos, en donde también tenemos que decirle a Jesús que sufra con nosotros, que sufra en nosotros, para que también nosotros consolemos en su pasión, actuemos de una forma corredentora en esa pasión y podamos expiar incluso nuestros pecados y buscar la santificación de nuestra alma. Otro punto importante que tenemos en el Evangelio es que nosotros debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza que nos da el Señor cuando estas personas que comieron van a Cafarnaum y le preguntan ¿qué es lo que debemos hacer? Pues que crean en la persona que envió el Padre. Y la persona que envió el Padre, pues fue Jesús. Entonces nosotros debemos de creer y de tener una plena confianza en el Señor. Él no nos va a dejar solos. A veces parece que no nos responde, parece que no nos escucha, pero Él está más atento que nunca, está en silencio. Porque tal vez nosotros no lo dejamos hablar por nuestros pecados, porque estamos metidos en la televisión, en la música, estamos con nuestros propios problemas y estamos piense y piense tanto en las cosas de la tierra que no nos damos un tiempo en pensar en Jesús, en escuchar o tratar de escuchar lo que Jesús quiere. Y entonces Él se mantiene en silencio. Él no habla, no responde, pareciera que no hay, que nos dejó de escuchar, que no nos atiende. Sin embargo, Él está muy atento y Él lo va a hacer de la manera más adecuada. Ahora, también Jesús se ha quejado en varias revelaciones privadas que nosotros no sabemos pedirle las cosas. Y nosotros debemos aprender a pedirle las cosas a nuestro Señor. Voy a buscar ese texto en donde Él se queja de esta situación para leérselos con mayor detalle y que ustedes puedan ver la forma correcta que Él quiere que se le pidan las cosas. Y claro, que nosotros pedimos cosas muy limitadas, pero Él sabrá darnos el ciento por uno y un poco más. Él es muy generoso y Él nos da más de lo que necesitamos. Entonces, hay que acercarnos a Jesús pidiéndole siempre que nos ayude a dejar nuestros pecados, que nos ayude a vivir las virtudes, que nos ayude a vivir en su divina voluntad y sobre todo que nos ayude a santificar nuestras almas. Y claro, todo lo demás vendrá por añadidura. También le podemos encargar nuestras peticiones y sobre todo nuestra conversión. Entonces, queridos hermanos, hay que reflexionar sobre todo esto. Busquemos a Dios por amor y que su amor nos llene y nos ilumine en todo este día. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!